¿Hasta dónde puede llegar la ambición por el poder y la maldad humana? Y es que mientras padres de familia protestan para exigir tratamientos para sus hijos, medicamentos contra el cáncer, algunos que todavía sirven y otros que ya caducaron, están resguardados desde enero del 2020 en el almacén de servicios de salud del Estado. Esto fue lo que informó el personal de dicha área. La bodega en la que están guardadas cientos de cajas con los medicamentos contra el cáncer se ubica en Avenida de las Industrias 4312, en la colonia Nombre de Dios. Del Hospital Infantil de IMSS, de IMSS, de donde sea, la cosa es a nivel Estado. ¿Cuántos niños son los que están afectados ahorita? Pues somos alrededor de unos 200 niños, yo creo, somos bastantes, somos muchos entre ellos, de todas las instituciones, porque todos estamos padeciendo de lo mismo. ¿Desde cuándo tienen este problema? Bueno, mi niña fue diagnosticada desde septiembre del 2019 y hasta ahora yo he visto la misma problemática. Entonces, ¿ustedes tienen que buscar los medicamentos por su cuenta? Nosotros muchos medicamentos los tenemos que buscar por nuestra cuenta y sinceramente que ya nuestras economías no dan para más. ¿Qué costo tiene más o menos el tratamiento de su hijo? Por semana le estoy comprando de lo que falta ahorita, dos ampolletas que se llaman helias paraquinas. Esas andan alrededor de 8 mil pesos y conseguidas por medio de asociaciones que nos han hecho el favor de conseguirnos las a menores costos. Los padres de los niños enfermos de cáncer comentaron que en Chihuahua ya se han dado casos de niños que han fallecido por la falta de medicamentos. Esto recalcando que desde hace meses el problema se ha ido agravando. ¿Acaso a nadie se le ocurrió revisar las bodegas a ver si todavía había fármacos? Estuvimos el 14 de febrero, hubo un evento en el hospital infantil donde la señora presidenta del DIF, la señora Chavira, ella nos dijo que no nos iban a dejar solos, que nos iban a apoyar y queremos ver el apoyo. Queremos ver la respuesta. Y ahorita esperan que los atienda el gobernador. Esperamos que nos atiendan, esperamos que seamos escuchados. Ante las manifestaciones de los padres de familia, el gobernador panista Javier Corral dio a conocer que se lanzará una licitación internacional para adquirir nuevos tratamientos. Esto debido a que en el país no se tenía la oferta suficiente. ¿Cómo puede ser posible que organizaciones enteras del estado de Chihuahua no se hayan puesto a revisar si en las bodegas había medicamento disponible, de los cuales ahora sabemos que al menos 432 cajas están caducadas? Esto ocurrió en el estado de Chihuahua. ¿En dónde más? ¿En qué otros estados de la República se está cometiendo el mismo crimen con tal de no proporcionar a los ciudadanos este medicamento en contra del cáncer? Para Es Noticia, Ale Salazar.